...pumón verde y zona de esparcimiento, atendiendo a criterios de máximo respeto al desarrollo natural de los árboles, sin provocar afecciones en zonas urbanas consolidadas tanto a los residentes como a las redes de servicios e infraestructuras bajo calles, plazas, parques y paseos. Tiene la palabra el grupo proponente, señora Muñoz. Pues qué ricas, Calcatejauna. Permítanme que empiece esta intervención con un tuit que puso ayer Naciones Unidas, en el que dice «Los árboles hacen de las ciudades lugares más saludables. Hagamos más para protegerlos en el Día Internacional de los Bosques, este 21 de marzo, y todos los días». Que sirva para enmarcar esta intervención. Pensamos que, para lograr que Bilbao sea una ciudad más habitable y, si de verdad queremos avanzar en parámetros de sostenibilidad, es necesario proteger y, sobre todo, priorizar políticamente el verde de la vida y de los árboles, frente al gris del cemento y del ladrillo. Estos criterios no solo los defendemos nosotras desde Udalberri, también sus propios informes técnicos, como el encargado por la Oficina del Plan General de Bilbao, a la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, en el que se señalan los déficits de Bilbao en relación a los espacios verdes y, específicamente, el indicador del arbolado en calle. En concreto, es en el Plan de Indicadores de Sostenibilidad Urbana de Bilbao en el que se evidencia de forma clara y precisa que la dotación de arbolado en calle no cumple el requisito mínimo exigido. Por eso, no nos vale la trampa política de compensar el déficit de árboles en los tramos de calle con los espacios que conforman el denominado Anillo Verde de Bilbao. No nos vale porque es una trampa para deslocalizar el arbolado, provocando así que se pavimente la ciudad a costa de contabilizar los árboles de la periferia urbana. Y es que esa práctica nos resulta francamente inadmisible cuando hablamos de la obligación de plantación o conservación de árboles asociados a los desarrollos urbanísticos. Para muestra, un botón. En la memoria, páginas 51 y 52 del Plan Especial de Ordenación Urbana de Zorro Zaurre, que aprobó este pleno municipal, se comprometen de forma expresa la plantación de 5.800 árboles en este ámbito de suelo urbano. Pues bien, años después, nos enteramos que alguien, en este equipo de Gobierno, entendemos, decide o permite incumplir el mandato de este pleno y decide, sin saber en base a qué criterio ni con qué autorización, colocar la plantación de los árboles previamente comprometidos en el suelo urbano en los montes Picotamendi, Arnotegui, Arraiz y Abril. El tema no es en absoluto trivial. Solo en el citado caso de Zorro Zaurre y su proyecto de vegetación asociado, estamos hablando nada más y nada menos de la obligación de plantar 1.603 árboles con una inversión estimada de más de 400.000 euros. Presentamos, por tanto, esta proposición, la cual solo pretende reconducir los actuales criterios administrativos con el objetivo de que se integren directamente en el suelo urbano las plantaciones de árboles derivadas de la construcción de nuevas viviendas, evitando que se haga, como ahora sucede en zonas periféricas y no urbanizables de la ciudad, o lo que es lo mismo, en el monte. Nos parece no solo un compromiso asumible, sino además lógico, por no decir exigible, porque no se puede cumplir un estándar de dotación previsto en suelo urbano en suelo no urbanizable, como ustedes están haciendo. En el caso de este ayuntamiento, viene siendo habitual trasladar fuera de la ciudad, concretamente a los montes de titularidad pública, el excedente del estándar de arbolado, pero si atendemos a la actual legislación, realmente de lo que estamos hablando es de un estándar de ordenación urbanística. De este modo, y este es un dato fundamental, el cumplimiento de la norma para plantar dichos árboles entendemos que no es una decisión libre de la promotora o constructora, sino que es una decisión de ordenación urbanística y que, por lo tanto, le corresponde adoptarla a través del planeamiento urbanístico al pleno de este ayuntamiento y no a ustedes solamente como Gobierno municipal. Por todo ello, y aunque las leyes así lo regulen, de nada sirve si, como se ha anunciado que va a ocurrir en Zorro Zaurre, el proyecto de plantación de árboles correspondiente a la construcción de una nueva urbanización, en vez de hacerse directamente en el barrio, se exportará a los montes de titularidad pública. Preguntamos, ¿ocurrirá lo mismo en futuros desarrollos como el de Abando? ¿Donde los árboles que veamos solo aparecerán en las infografías a todo color que nos enseñan, pero no en la realidad del proyecto de urbanización? ¿Cuáles serán las excusas? Nos preguntamos. ¿La afectación a las redes de servicios e infraestructuras en el subsuelo? ¿Tendremos que sacarles el compromiso del cumplimiento del estándar de arbolado en suelo urbano recurriendo a los tribunales los proyectos de urbanización de los desarrollos urbanísticos? Son preguntas que nos hacemos y que dejamos aquí. Hace apenas unos minutos ustedes acaban de aprobar los criterios objetivos del avance del plan general, los cuales incorporan precisamente a través de una propuesta de nuestro grupo la adopción de medidas para el refuerzo de la presencia del arbolado en las calles de Bilbao. No ha finalizado la sesión plenaria, temo que nos queda mucho, y ya comprobamos cuál es la ausencia de compromiso real del equipo de Gobierno en relación a este objetivo del avance. Y lo digo viendo la enmienda que nos han presentado, a la que ya le adelanto, señor Barcala, que vamos a votar que no. Por todo ello, les instamos a reconocer las carencias que Bilbao tiene en materia de arbolado urbano y, sobre todo, a cumplir los recientes compromisos dentro del plan general, que esperamos también se incorporen en el plan de acción local 2018-2021 de la Agenda 21, que desarrolla el área de movilidad y sostenibilidad. 30 segundos. Es urgente que estas áreas, la de movilidad, la de horas y servicios y la de planificación urbana, reconsideren estos criterios y se coordinen. Una vivienda nueva, un árbol nuevo, sí, pero dentro de la ciudad, en nuestras calles, en nuestras plazas y en nuestros parques urbanos, que es donde realmente lo necesitamos. Se lo crean o no, también para respirar. Esquerri Casco.